Información, el día de hoy el secretario de gobierno, Matías Quirós, se congratuló con lo que se ha anunciado el posible retiro del plantón que realiza la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ahí en el Zócalo de Cuernavaca. El día de hoy, tras una reunión que sostuvo con diputados locales, el secretario de gobierno, Matías Quirós, se congratuló porque la universidad ya levante este plantón que sostiene desde hace ya más de un mes ahí en el Zócalo de Cuernavaca. Vamos a escuchar lo que advertía el secretario de gobierno. Prevelando por la buena marcha del Estado, por el trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo, desde luego también el Judicial, y ese trabajo finalmente llegó a su término, las dinámicas internas del Congreso, así son, nosotros no tenemos más que un reconocimiento a su persona. En lo que corresponde al tema de la integración al Poder Ejecutivo, hoy él ha presentado su renuncia a la responsabilidad que tuvo como presidente del Congreso, y queda ahí abierta la circunstancia de que se separa o no se separa de su responsabilidad como legislador. Mientras tanto, en el Ejecutivo, todas las áreas siguen concentradas en su trabajo cotidiano y ordinario. Y eso le decía porque, bueno, se habla de que también habría cambios en el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, algunos ajustes en el gobierno hay. En este momento creo que la especulación ha sido un elemento de muchas voces, hoy por hoy todos los secretarios y funcionarios están concentrados en sus categorías. ¿Pero hay planes de llevar a cabo cambios en los próximos días? En este momento no hay ningún comentario nacido. Secretario, ya el rector de la universidad anunció que el domingo retiran el plantón instalado ahí en el Zócalo de la ciudad, porque no ha tenido respuesta del gobierno del Estado. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, en primer lugar, es importante que la universidad se encuentre atendiendo su gran responsabilidad, que es de carácter académico y de investigación para todo el país, y particularmente para los morenenses. Me parece que la decisión de poder retirar estas carpas que se encuentran en el Zócalo permite recuperar un espacio muy importante de identidad para todos los morenenses y particularmente para el recién rescatado primer cuadro de nuestra ciudad. En lo que corresponde a las gestiones que se vienen realizando, el gobierno del Estado está muy atento de las evaluaciones que haga la Secretaría de Educación Pública, que tengo entendido la propia universidad está atendiendo, y en esa misma medida la misma Secretaría de Educación Pública estará dando la pauta para que el gobierno del Estado atienda los compromisos que reconocemos con la universidad y que estarán atendiendo y cumpliendo puntualmente. Gracias. Gracias. Gracias.